Maduro ha ratificado a Vladimir Padrino López como ministro de defensa del régimen. Durante un acto de juramentación de tenientes como nuevos miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Maduro llenó de elogios a Padrino López, quien ha sido uno de los ministros que ha estado durante más tiempo al lado de Maduro. El alto militar es considerado fundamentalmente para mantener a Maduro en el poder. Meses atrás Estados Unidos dijo haber negociado con Vladimir Padrino la salida del líder del régimen, pero finalmente éste habría desistido. Es por eso que ha decidido ratificar en sus puestos de mando al ministro del poder popular general en jefe Vladimir Padrino como ministro del poder popular para que continúe con su brillo, con su talante, con su inteligencia, con su liderazgo militar, con su lealtad al frente del ministerio del poder popular para la defensa.